Argen y Díaz, y nosotros seguimos aquí buscando protagonistas en la discoteca de que ha armado aquí el conjunto de Navegantes del Magallanes. Por aquí tenía a... Seguimos buscando sobre todo a la figura más importante, ¿no? De lo que es esta clasificación matemática. Aquí está el vicepresidente de Navegantes del Magallanes, Maximiliano Branger. Bueno, vicepresidente, este equipo que tanto sufrió el año pasado, pues sufrió este, porque todos los años se sufre, pero sin duda que es una satisfacción conseguir el primer paso ya, ¿no? Mira, el año pasado tuvimos un poco de problema con la parte técnica, pero creo que este año con Carlos García desde el principio creo que ha sido un gran éxito. Y precisamente ahora, primero hay que celebrar, ¿no? Pero usted que analizó este equipo durante toda la temporada, ¿qué puede pensar de qué le hace falta a este equipo en la postemporada, no? Ya imaginándose una ronda de sustituciones. Mira, ahorita es muy temprano para estarte diciendo eso, pero vamos a estar escogiendo lo más seguro, o sea, algún pitcher abridor, algo que busquemos para reforzar la parte de los pitchers. Y de ahí adelante va a depender de todo lo que tengan los demás equipos, qué es lo que esté disponible. Vamos a esperar cuando sea la ronda para ver bien qué es lo que vamos a escoger. Muchas gracias, Maximiliano Branger. Ya habló afuera con una muchacha, Luis, pero ahora lo agarramos en este ambiente, ¿no? Una clasificación totalmente distinta, Luis, y háblanos de esta celebración al modo de Magallanes, porque hubo momentos en que se sufrieron, sin duda. Claro que sí, nosotros sabíamos que con una victoria o una derrota del Cardenales o de los tíderes estábamos metidos, pero lo más importante es que lo hicimos nosotros, lo hicimos nosotros y eso es lo más importante, ¿no? Estamos muy contentos por la oportunidad y, bueno, de aquí en adelante vamos a ver qué pasa. Tenemos que seguir trabajando fuerte. Gracias, Luis. Y ahora tenemos a Jan Machi aquí celebrando el cerrador del Magallanes. Momentos duros como todos, pero siempre se celebra, Jan, en situaciones como esta y el equipo vino por una mini revancha esta vez y aquí está el play-off. Sí, mira, gracias a Dios se pudieron hacer las cosas que tanto, mira, tanto necesitaban los triunfos y se pudieron obtener. Y mira, estamos contentos, mira. Sabemos lo que está pasando, la gente de los tigres. Nos dolió la muerte de nuestro compañero, yo, pero nada, mira, así es la vida. Y nada, mira, le damos el sentido pésamo a todos, a toda tu familia. Y mira, que lo puedan obtener, mira, que la pasen bien. Y mira, gracias a Dios, bueno, así es la vida. Mira, y nada, bueno, dale gracias a Dios, mira, por todo. Y nada, mira, vamos a seguir con todo esto y vamos a jugar duro otra vez ahorita en los play-offs. Y ahora, ¿están conscientes todos, obviamente, luego de esta celebración que en enero comienza un torneo nuevo, no? Tú que estás acostumbrado también a esta ronda de postemporada, ¿cuál es la clave en esos partidos en los que pierdes dos o tres y se te escapa ya el pase a la final? No, mira, sí, bueno, este, vamos primero todos a jugar duro como hemos venido haciéndolo. Hay que ganar los primeros juegos, sea donde sea, vamos a jugar duro. Y esto es lo importante, pues, los play-offs hay que ganar. Hay que ganar todo lo que podamos. Y vamos a seguir jugando duro, pues, como hemos venido haciendo. Y nada, mira, darle las gracias a todas las fanaticadas que nos apoyaron. Y nada, seguir adelante con, si Dios quiere, bueno, le vamos a dar este campeonato a la fanaticada Magallanera. Muchas semanas, bueno, los primeros dos meses y medio, al final una lesión. Nos sacó esta ronda eliminatoria, pero no lo va a sacar del resto de la temporada. ¿Qué sensaciones a Donnie, no, de llegar a Venezuela y vivir esta fiesta? Claro, esto es lo más grande, lo más grande. A ver si dejan hablar, ¿no? A Donnie García, bueno, a Donnie lo agarraron ahí en Callapa. Al hombre le hicieron una rueda para medir la televisión. Y así está, ¿no? El ambiente de navegante de Magallanes celebrando esta clasificación a la posterpejada. Como es un ejemplo y también lo podemos ver, ¿no? La tensión que había en este desplujado, como ahora se drena de forma muy sana. Y precisamente ellos lo ven reflejado en cada baile, en cada paso. Y pasar por Venezuela y sentir esto, a Donnie, cuéntanos al respecto. No, esto es lo más grande que me ha pasado. Lo más grande que me ha pasado en mi vida. Me siento más que satisfecho. Más que satisfecho porque llegué aquí a Venezuela y aquí, en este equipo, este equipo me ha acogido a mí. Me ha acestado muy, muy bien. Y entonces, por eso, me siento muy contento. No tengo palabras para expresar la alegría que siento en estos momentos. ¿Verdad que sí? Ya, no, no, me quito porque está muy fría. Me quito porque está muy frío. De verdad que aquí la calle ya porque me agarraron. Este sentido ahora, ahora, no me dan en paz, ¿no? Nosotros. Nos vamos por un ratico y volvemos. ¡Eso es Galactista! ¡Eso es Galactista! ¡Eso es Galactista! Cardenales terminó venciendo a Caribe cinco carras por una. Y los Tiburones, los Tiburones se despiden con una victoria. La Guaira hoy venció a Bravos de Margarita seis carras por dos. El otro equipo que culmina hoy su compromiso en la ronda regular, Tiburones de la Guaira. Así que Tiburones se despide con 37 y 26. El equipo de la Guaira, Bravos todavía le resta un encuentro mañana ante Leones del Caracas en el Estadio Universitario. En breve vamos a tener a Carlos García, que es el hombre que nos falta. De todos estos protagonistas que maravillosamente han traído para todos ustedes, nuestros compañeros. A ver cuánto duramos más, luego del frío, ¿no? Este poco de champaña y cerveza. Y bueno, Jesús, esta satisfacción de no tener la titularidad en la pretemporada y ser protagonista para un equipo que estaba en la necesidad de cumplir la fusión, ¿no? Háblanos de todo lo que sientes ahora. La verdad que muy emocionado, muy contento, muy satisfactorio en lo personal por todo este trabajo realizado durante la temporada, donde vamos a seguir batallando hasta el final. De verdad que felicito a todo el equipo en general, porque de verdad que hicieron un excelente trabajo. A Carlos en específico y a todo el staff de coaches. Todo el staff de coaches que se comportaron a la altura y supieron de verdad mantener al equipo con ánimo y con esta armonía entre nosotros mismos para lograr esta clasificación. Esa responsabilidad de dirigir un picheo que tuvo tambaleante por momentos, Jesús, de tocar esa presión, es la posición más desgastante siempre en el cuarto turno. ¿Cómo estás para ese round robin, no? En el que el equipo espera que mantenga esa producción. Mira, de verdad que más preparado más que nunca, mejor que nunca. De verdad que el picheo, por supuesto, con sus altos y sus bajos, es lo que es el béisbol, pero lo importante fue que nos mantuvimos fuertes, la cabeza en alto y todos realizaron un excelente trabajo. Todo el picheo abridor, los relevistas, todo en general. La verdad que la ofensiva, la ofensiva y la defensiva estuvieron siempre allí, el picheo, y eso es lo que siempre nos preguntamos para, preguntamos cada quien para seguir adelante. Para cerrar, Jesús, ¿qué buscarías tú para el round robin, para que este equipo se fortalezca un poco más? La verdad que lo que queremos es enfocarnos ahora nuevamente desde el 2 de enero en ese round robin, que vamos a seguir batallando para luchar ese campeonato. De verdad que mi meta personal, como que es el titular del equipo, y ahora me siento como un capitán, de verdad vamos a seguir porque vamos a luchar ese campeonato para el Magallanes. Bueno, muchas gracias Jesús Flores. Nosotros regresamos a la caseta mientras seguimos buscando protagonistas. Bueno, escuchamos allí a Flores, es el candidato número uno que presenta el Magallanes para ese premio jugador más valioso. Hay otras piezas importantes que ha tenido el Magallanes, como José Altuve, por ejemplo. Se me ocurre a mí pensar acá, pero parte de lo que se ve en este momento en el dogout. Decíamos que el manager Carlos García ha preferido mantenerse afuera, dejar que sus jugadores tengan esa gran celebración dentro del dogout. Gracias compañeros, pues sí, lo cierto. Carlos García, felicidades primero por este... Ahora sí, estamos en esta cámara. Felicitaciones por la clasificación. Se hace en el último juego, pero esto se habla también de la paridad, ¿no? Que tiene el torneo venezolano. Sí, bueno, un torneo bastante competitivo y a medida que va pasando, pues más difícil se aumenta, pues debido a la incorporación de jugadores Grandes Ligas, a la incorporación de jugadores de segunda, la faceta de los equipos que ya han planificado. Tuvimos momentos bastante difíciles, pues lo que resalta en esto es que los jugadores nunca se rindieron. Bueno, sabíamos que teníamos el personal, el equipo, para contar con... para jugar 500, pues. Y yo sabía que jugando 500, pues íbamos a estar en la clasificación. Más allá de lo que se dio el día de hoy, que era la clasificación, fue como una novela, ¿no? Ante el acérrimo rival, que son los leones del Caracas, y el día que se retira Melvin Mora, también veíamos que usted se ponía de pie, también para ovacionar a un pelotero que ha sido insignia de este equipo. Claramente, pues, para Melvin no esperaba menos, pues. Melvin lo merece todo, esta fanaticada, no solamente del Magallanes, sino de la venezolana, como ha puesto el nombre del país en el exterior, el sacrificio, el trabajo, de verdad, pues, mi respeto para él. Gracias, Melvin, por las memorias que nos diste en este parque. Muchas felicidades y éxitos en tus planes futuros. Espero que no nos olvides, vengas a visitarnos, y si decides ser parte del cuerpo técnico, bienvenido será. Hay que, hay el caraví, hay emoción, obviamente, pero también hay que pensar un poco, hay piezas que se van, hay otras que obviamente hay que sustituir, ¿no? Sin dar nombres, por respeto, obviamente, al resto de los equipos que aún están luchando por la clasificación, quizás, ¿qué piezas le harían falta a los navegantes del Magallanes ya con miras al round robin? Claro, bueno, por ahora es a celebrar un poco, a disfrutar y a analizar los momentos difíciles, pero en verdad, pues, yo pienso que debemos buscar un brazo más para el cuerpo abridor, de repente buscar repotenciar el cuerpo de relevista, de verdad, trabajaron a tiempo extra, a un bateador también podría ser una buena sustitución, pero mañana analizaremos más, con más detalles. Hoy es momento de celebrar felicitaciones a Carlos García, también por esta clasificación de los navegantes del Magallanes. Germán Augusto continúa con la celebración de los muchachos, precisamente Mario Luisón, quien ha estado encendido estos últimos días. Bueno, aquí estamos nuevamente, mira, ahora que vemos esta toma, hay que felicitarlo, ratifico nuevamente al público que estuvo presente esta noche, que todavía está aquí algunos de ellos en el Parque José Bernardo Pérez, y así como felicito al público, felicito también a lo que es la parte de seguridad del Magallanes. Pero Mario Luisón, uno de los cambios más importantes. Ahora, sí, hermano, volvió, se fue. Nos vamos a quedar que le restan tres encuentros, al igual que los Tigres de Aragua, son los equipos que más juegos tienen pendientes, Magallanes momentáneamente en el tercer lugar, Caribe se ocupa la cuarta casilla, y el empate que se da en el quinto puesto entre Tigres y Cardenales. Dos equipos clasificados, que en la tabla es el primero y el tercero, curiosamente Águilas está en el segundo lugar, pero aún no clasificado, y hay que ponerle allí el símbolo de clasificados a tiburones y navegantes, y hay dos equipos eliminados, leones y bravos. Ahora la lucha es de los otros cuatro equipos por tres puestos, Águilas, Caribe, Tigres y Cardenales, lucharán por tres cupos, uno de ellos quedará afuera. Ahora fíjate tú, si Aragua gana los tres al Zulia, estamos aquí inventando, si Aragua le gana los tres al Zulia, llega a 33, clasificaría en el juego 63 también. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!